En una magistral conferencia de historia y de actualidad internacional, el presidente Chávez afirmó que el momento requiere de la conformación y estructuración de un nuevo y sólido pensamiento para la transformación integral del mundo. En Venezuela, argumentó Chávez, en los últimos cinco años hemos venido acumulando pensamientos y acciones que bien pudieran ser el modesto aporte a la necesidad de conformar ese nuevo pensamiento. El jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez Frías, expresó que las declaraciones de la Secretaria de Estado norteamericana Condoleza Rice, el 23 de octubre de 2004, al Pismo Tribune, donde tergiversa la verdad de lo que ocurre en Venezuela y en el continente latinoamericano, son otra amenaza del imperio. Las declaraciones de la actual Secretaria de Estado norteamericana fueron utilizadas por Washington Post en un editorial en el que se manipula la realidad venezolana y de buena parte de América Latina. Cuando uno lee por aquí esta declaración de la Condoleza Rice, que dice que nosotros continuaremos encontrando maneras de hacer miserables a nuestros vecinos, habrá que preguntarse, quién es el que ha conseguido maneras de hacer miserables a los vecinos en América Latina, quién ha sido, si no el imperio norteamericano, el que ha conseguido mil maneras de hacer miserables a los pueblos del mundo.